Ahora, hablemos de dinero. Nuestro plan de compensación tiene una matriz forzada 3x10, que empieza con múltiples de 3 y te paga hasta 10 niveles de profundidad. Además de la matriz forzada, MyPhone Life también te paga hasta el 50% en bonos de todos los miembros patrocinados por ti. Un increíble bono codificado e inclusive un bono de auto de lujo. Con mucha atención. Así es como funciona. Una vez que te afilias, tendrás 3 posiciones debajo de ti, que puedes llenar tú mismo o un compañero de equipo por encima de ti. Todo depende de quién llegue primero. Una vez que esta fila esté llena, esas 3 posiciones tienen cada una 3 puestos abiertos debajo de ellas, para hacer un total de 9. Cada línea siguiente tiene 3 posiciones más y continúan siendo llenadas por ti mismo o un miembro de tu equipo, arriba o debajo de ti, hasta que todas las posiciones de la matriz sean llenadas. Puedes conseguir hasta 3 niveles hacia arriba en tu matriz, sin tener que patrocinar o recomendar a una sola persona, y 7 niveles hacia abajo con solo patrocinar 3. Para hacerlo todavía mejor, si tú patrocinas 3 en tu primera semana, formas parte de nuestro Club de Inicio Rápido, y eso significa que obtienes tus 25 dólares de regreso en tu primer cheque. ¡Wow! ¿Qué te parece eso? Empiezas un negocio y recuperas tu dinero en la primera semana aún más importante. Tú fijas el ritmo de tu equipo y te programas para duplicar cada nivel de la matriz, semana por semana. Esto crea una emoción masiva y te pone a tu equipo sobre marcha. Ya ves, si tu equipo duplica sus esfuerzos y también se vuelven miembros del Club de Inicio Rápido, al patrocinar tan solo 3 en su primera semana, entonces en apenas 10 semanas llenarás tu matriz. Al hacer esto, estarás siguiendo nuestro sistema MAP, un reto de 10 semanas para lograr libertad financiera total, e ingreso de superestrella. ¡Nunca ha habido algo tan poderoso! Revisa la calculadora de ingresos en nuestro sitio web para que veas el potencial de ingresos que hay con MyFoneLife. ¡Es increíble! Después que hayas usado la calculadora, verás que si solo compartes MyFoneLife con unos cuantos, las recompensas se vuelven aún más grandes. Si personalmente ingresas solo a 3 personas, serás un miembro bronce. Y ahora obtendrás un cheque correspondiente al 10% de todas las personas a las que patrocinas. Esto es un ingreso adicional a lo que ya ganas en tu propia matriz. Si patrocinas a 6, serás un miembro plata. Ahora estás haciendo el 20% y tus ganancias se duplicarán. Si patrocinas a 10, serás un miembro oro con el 30% y tus cheques se triplicarán. Ya cuando inscribas a 20 personas, serás un miembro Zafiro. Aquí obtendrás el 40% de los cheques correspondientes a esos 20. Y también te liberan el octavo nivel de tu matriz. Revisa el calculador de ingresos en nuestro sitio web, ya que los números aquí se vuelven tan grandes que legalmente no podemos ni siquiera mostrártelos, ya que podrían ser considerados un incentivo para unirte a nosotros. Ya para aquel que se lo ha tomado más en serio y recomienda personalmente a 50 miembros, tiene el rango de rubí, obtendrá el 50% de los cheques de sus afiliados y calificará para el noveno nivel en donde tendrás 19,683 espacios, los cuales al ser llenados cada uno lo pagarán a un dólar cada mes. Haz el cálculo y te aseguro que no dormirás esta noche. Para el profesional extremo, recomiendas 100 personas. Logras el rango de diamante y avanzas hasta el décimo nivel de su matriz, liberando 59,049 posiciones. Una vez sean llenadas, cada una te las pagarán a un dólar cada mes. Me imagino que no necesitas calculadora. Aquí es donde esto se pone bueno. Añádele el 50% de todos los cheques de bonos de igualación, de todos sus patrocinados. Pero aún no hemos terminado. Aquí está la cereza del pastel, un bono codificado. Este bono codificado es conocido por los expertos de la industria como el plan más lucrativo jamás creado. Y esta es la razón. Una vez que has patrocinado a tu cuarto miembro, empezarás a recibir un bono codificado por cada miembro que recomiendes. Desde el número cuarto, quinto, sexto, recibirás un único bono de 5 dólares cuando ellos se unan a tu equipo. Aquí es donde esto realmente se vuelve una locura. Tú además recibirás un bono codificado pagado una sola vez de 5 dólares por sus primeros tres. Y los primeros tres de ellos, los cuales se suman y son nueve, luego 27, 81, 243, hasta el infinito. ¿Comprendes ahora? ¿Todavía crees que dormirás esta noche? Una vez que entiendas esto, te aseguro que no lo harás. Este bono se paga semanal. Una vez que patrocinas tu séptimo, octavo, noveno y décimo, obtendrás un bono codificado de 8 dólares por cada uno de ellos. Aquí te vuelves demente. Tú obtendrás 8 dólares por cada uno de sus primeros tres y de los primeros tres de ellos hasta infinito. Esto no se detiene nunca jamás. Aquí es cuando sales por la calle gritando a todo pulmón. Ya una vez que hayas inscrito tu patrocinado número 11, tus bonos codificados brincan de 8 a 10 dólares. Por tu número 12, 13, 14, 50, 100 y todos los que siguen. En este punto no hay límites en cuánto tú puedes patrocinar. Y has adivinado, sí. Estás ganando 10 dólares en sus primeros tres y los primeros tres de ellos, que estos son nueve y luego 27, 81, 243 y hasta el infinito para siempre. Finalmente, si esto no es suficiente para ti, aquí también tenemos un bono de automóvil. Con My Phone Life puedes muy pronto estar manejando el auto de tus sueños. Un auto de lujo, el que tú elijas. Este puede ser Mercedes-Benz, un BMW, Audi, Lexus, en fin. My Phone Life te permite manejar el auto que tú gustes. Para comenzar de inmediato, solo necesitas 25 dolaritos. Si este es tu primer intento creando redes, esto es para ti. Si nunca antes habías hecho dinero por medio de esta, también esto es para ti. Pero si has ganado mucho dinero con redes, definitivamente esto es para ti. Nos vemos en el próximo video, ya para el gran final.